Música Que tal amigos, como están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer unas deliciosas tortillas de nopal Super fácil Y vamos a aprovechar todos los nutrientes del nopal Porque lo vamos a hacer así completito En crudo Muy fácil de preparar Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Los ingredientes que vamos a necesitar Son los nopales Yo aquí tengo 3 nopales medianones Vamos a estar ocupando un poquito de sal Y 3 tazas de maseca De harina para hacer tortillas Harina de maíz Harina de maíz nextamalizado Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a aplicar en cuadritos Nuestros nopales Estos si deben de ser nopales crudos No pueden ser nopales cocidos O nopales de la lata Deben ser nopales crudos Y así como están Nos vamos a ir pasando a la licuadora Porque los vamos a moler Hacer estas tortillas es sumamente fácil Lo único que necesitamos Pues son los nopales La maseca Y muchas ganas Yo voy a ir a moler a la licuadora Esto vamos a tratar de no usar agua Y ahorita regreso Cuando ya tenemos nuestro nopal molido Que yo lo molí sin nada de agua El puro jugo del nopal Vamos a poner a calentar Un comal Una estofita Una planchita Yo tengo esta planchita Que me funciona muy bien Y la vamos a poner a calentar Mientras tanto Vamos a amasar nuestra masa Con el nopal ya molido Como ven El nopal suelta mucho jugo Entonces no es necesario Ponerle agua para molerlo Y vamos a amasar nuestra masa Con ese jugo Vamos a tomar un poquito de agua Para enjuagar nuestra licuadora Más o menos media tacita de agua Y veamos si nos llega a faltar más agua De esta manera Aprovechamos todos los nutrientes del nopal Porque no le ponemos este Agua a Cuando lo vamos a moler Y con eso amasamos perfectamente nuestra masa En total yo le estoy poniendo una Media tacita de agua Aquí a Extra Aparte del jugo que suelta el nopal Y parece que ya está bien Lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a amasar esta masa Bien pero bien amasada Para que nuestras tortillas Nos queden requete bien Y allí le vamos a poner Más o menos Un cuarto de cucharadita de sal Una cosa muy poquita Y ahora si vamos a amasar Bien bien esto Y ya que nuestra masa quedó bien amasadita Que debe de quedar así como bien finita Ya vamos a hacer nuestras tortillas Vamos a utilizar una tortillera En este caso yo tengo esta bien grandota Y también vamos a ocupar dos plastiquitos Mientras tanto nuestro comal ya está listo Y vamos a hacer nuestras bolitas de la masa Tan grandes como querramos las tortillas Y pues ya es nada más de hacer las tortillas Muy muy fácil Y así nos aseguramos que nuestra familia Está comiendo unas tortillas Más nutritivas que si fuera la pura maseca Y aparte tienen un color bien bien bonito Que ya saben que de ver bonito los colores Las tortillas pues se antojan más Y ya vamos a poner aquí nuestra tortilla en el comal Y vamos a seguir haciendo más tortillas Y cuando ya vaya cambiando el colorcito de las orillas La vamos a voltear Miren que bonito color tienen ¿A poco no se les antojan? Jejeje Y cuando ya pasó más o menos un minutito Ya la vamos a voltear Y miren como solita se va a esponjar Eso quiere decir que amasamos bien nuestra masa ¿A poco no se les antoja como se van esponjando? Miren nada más Jejeje Que hermosas tortillas Vamos a tener listo nuestro tortillero Donde las vamos a ir poniendo Y miren Así es como se esponjan unas tortillas Cuando nuestra masa está bien amasada Más o menos unos 5 minutitos amasando esta masa Para que quede bien amasada Y este sea el resultado de nuestras hermosas tortillas Y este sistema de amasar bien la masa Funciona en cualquier tortilla que ustedes hagan de maíz Que esté bien amasada Ya sea de sabor O ya sea naturales Así este va a ser el resultado Y ya que está cocidita Miren pues ya la vamos a sacar Y vamos a seguir haciendo tortillas Y como les digo pues es sumamente fácil hacer estas tortillas Yo me quedo haciendo todas estas tortillas Y ahorita regreso con ustedes Y ahorita regreso con ustedes Y ya esta es la última tortillita que estamos haciendo Ya terminamos de hacer nuestras tortillas Y como ven Se esponjan bien bien bonitos Eso significa que la masa quedó bien amasadita Así es de que Y si le hacen así pues miren Quedan bien bien cociditas nuestras tortillas Y además con un color bien bonito Y bien antojables Así es de que pues ya terminamos de hacer nuestras tortillas Y vamos a pasar a probarlas Y finalmente así quedaron las tortillas de nopal Como ven Se les antojan Vamos a probarlas Y ya estoy lista para probar mis deliciosas tortillas de nopal Como ven Se les antojaron Y yo me hice una deliciosa sincronizada de nopales Con mis tortillas de nopal Y así la voy a probar Que rica eh En un video que sigue Les voy a enseñar a hacer Las sincronizadas de nopales Estas tortillas están riquísimas Saben Deliciosísimas Una auténtica delicia Qué rica Y la tortilla sola también sabe riquísima eh ¿Quieren? Vengan Están riquísimas Amigos Gracias por estar aquí conmigo en la cocina Acompañándome un ratito a hacer estas tortillas de nopales Están riquísimas Súper saludables Muy fácil de preparar Y así nos aprovechamos de todos los nutrientes del nopal Si estás visitándome por primera vez Te invito a que te suscribas A que activen la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora de los saludations Hoy los saludos van para Julio Tapia de recetas para tu negocio Para Cecilia Ken Arlisset Mendes Lucio Vázquez Muy buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Bye